Estamos explicando el fenómeno de la fluorescencia. ¿Qué es la fluorescencia? ¿Alguna vez han escuchado la frase de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Pues este es el principio de la conservación de la energía. Basándose en ese principio, actúa el experimento de estos jóvenes de primer semestre de la licenciatura en física. También se muestra el centro de dato que tiene la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, su laboratorio regional de alto desempeño. Conozcan la infraestructura que tiene la universidad, que tiene la facultad en cuanto a capacidad de cómputo. Por ejemplo, aquí en el monitor, el doctor está mostrando un monitoreo en tiempo real de las máquinas que se están utilizando. Estamos conectados con las máquinas de servidor y esto se monitorea en tiempo real cómo están funcionando, cuáles son los procesos que están corriendo, cuántas memorias se están usando y si hay alguna falla se puede corregir. En total se apreciaron 38 stands, con la finalidad de ampliar los conocimientos de aprendizaje en matemáticas y física principalmente, en la segunda feria de ciencias de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH. Este es un evento pensado en acercar a la población chiapaneca a la ciencia en general, pero especialmente para los muchachos de secundaria y preparatoria que desconocen tal vez muchas de las áreas de la ciencia y sobre todo lo que hacemos aquí mismo en el estado, lo que tenemos en la Universidad Autónoma de Chiapas. A la par de las exposiciones, realizaron una serie de conferencias a nivel divulgación con temas actuales de ciencia presentados por investigadores de la misma facultad, una sección de mesas, experimentos y demostraciones de diferentes tópicos y una sección de cine científico. En cada stand hay un investigador a cargo con un cierto número de estudiantes, dependiendo del tipo de stand que tenemos. Hay unos que tienen 15 estudiantes apoyando, como los que son de juegos, donde van a enseñar la parte numérica de los juegos a las personas y te enseñan a jugarlo. Participaron estudiantes de la misma universidad y de otras instituciones educativas de nivel medio superior. Imágenes de Alberto Salinas, Paula Merino, 10 Noticias.